Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal. Seguimos en Colombia, un nuevo video, una nueva aventura. Estamos en Ipiales, vamos a hacer una ruta bastante corta, son las casi 9 de la mañana y nos vamos a ir hasta el Santuario de las Lajas. Algo bastante exprés, bastante rápido. Estamos en el terminal de Ipiales, acabamos de comprar el pasaje para Medellín. Lo hemos comprado con la empresa Cotranar, que es la que hemos encontrado más rápida, que va directo a Medellín, sin paradas, en Cali ni en Pereira. Y asientos cómodos, 120 mil pesos, que es como unos 33 dólares, más o menos, un promedio. Así que está bastante bien, son 19 horas que nos esperan, sale a las 11 de la mañana y llegamos a las 6 de la mañana, hora de Medellín. Así que vamos a comenzar con esta aventura bastante rápida. Nos vamos hasta el Santuario de las Lajas. Regáleme un like, suscríbete al canal, activando la campanita para que YouTube te notifique cada vez que realice un nuevo contenido viajero en el canal. Compártelo con mis amigos, sígueme en las redes sociales que van a aparecer aquí, como Jesús García Bloch, Facebook, Instagram, TikTok. Y continuemos con nuestra aventura aquí en Ipiales y yendo a Medellín. Bueno chicos, de la terminal de Ipiales hay unas escaleras, donde ahí van a poder subir, que justamente se encuentran en el lado de allá. Y van a encontrar este tipo de vehículos, que son blancos, hay autos, hay minivans, combis más grandes. El precio del colectivo hacia el Santuario de Nuestra Señora de las Lajas es de 3.800 pesos por persona, que es como 3 soles 80 o un dólar, vamos a ponerle. Así que yo creo que está muy bien, el trayecto dura más o menos 10 minutos. Hay que esperar, sí, a que se llene y luego de ello ya comenzaríamos el viaje. Así que ya estamos por irnos. Tenemos que hacerlo súper rápido porque tenemos dos horas nada más antes de que parta nuestro bus hacia Medellín. Bueno chicos, ya estamos aquí en Las Lajas, estamos bajando porque donde te deja la movilidad es un poquito más arriba y tienes que bajar ya caminando. No sé cuánto nos tarde, pero lo estamos haciendo paso apresurado porque son las 9 y media y a las 11 tenemos que estar en el terminal para llegar para Medallo. Así que nada, recuerden que el Santuario es totalmente gratis. Lo único que vas a costear, digamos, es tu pasaje de ida y de regreso que como les decía es 3.800 la ida, 3.800 la vuelta en total, 7.600 que es como 7 soles con 60 o 2 dólares y lo puedes recorrer. O sea, súper barato, súper bueno y sin lugar a dudas te vas a llevar una impresionante toma porque ya lo van a ver, ya lo van a ver en un ratito cómo es el Santuario de las Lajas que está considerado, dicen, es la mejor iglesia de Colombia y está entre las tres mejores del mundo. Es lo que dicen, vamos a ver en vivo y en directo si es que es cierto. Miren cómo es el camino. El camino a todos es de bajar, está mojado porque ha llovido bastante toda la madrugada y parte de la mañana. Ahorita ya no, tenemos suerte. Por aquí podemos ver las placas de las diferentes personas que la Virgen de las Lajas le ha conseguido un milagro. Lo vemos bastantes por aquí, es todo un panel. Una pared llena de placas. Y ya estamos llegando. ¡Wow! Miren, qué increíble. Y eso no es todo completo, sino es solamente una parte. Hay que bajar para encontrar todo. Pero miren, qué impresionante. Es la iglesia, sin lugar a dudas, la más bella que he visto en toda mi vida hasta el momento. Y creo que va a estar dentro del podio en toda mi vida de las que he conocido. Por aquí continúan las placas recordatorias con todos, dos milagros que le ha hecho la Virgen. Miren, es inmenso. Por cualquier ladito donde encuentras un espacio, ahí la gente pone una placa recordatoria con su milagro. Y con el nombre de la persona que le hizo el milagro. Pero eso es impresionante. Por ahí hay una caída de agua, que es como una pequeña catarata. Que miren, no tan pequeña, no tan pequeña. Es bastante grandecita. Viene de aquí, va bajando. Y ahí abajo hay como una especie de río. Hay un puente. Por ahí hay algunos juegos para niños. No creo que vaya para allá porque el tiempo se me agota. Pero se los muestro por si ustedes vienen. Puede llegar hasta allí. Bien chicos, hablemos un poco sobre la historia de esta emblemática e increíble estructura denominada como Iglesia de Nuestra Señora de las Lajas. Fue construida en el año 1916 y duró su construcción hasta 1949. Desde 1954 lleva la denominación y el grado de Basílica Menor. Su construcción estuvo a cargo del arquitecto nariñense Lucindo Espinosa y del ingeniero ecuatoriano Gualberto Pérez. Increíble, ¿no? Tiene una infraestructura con estilo neogótico. Como lo pueden ver. Es bastante impresionante y muy bonita que sin lugar a dudas tienes que venir sí o sí. Prácticamente una parada obligatoria en tu visita a Itiales y por qué no, tu visita a Colombia. Bueno chicos, mi voz está cansada. No he grabado la subida porque la verdad que es bien cansada. Es bien agotadora. Miren, el santuario está por allá. No sé si lo logran ver, pero está por allá. Hay que bajar todo así. La bajada es chévere, es rapidísima. La subida es bien cansada. Y esto que no es altura. Lo hemos hecho en una hora. Como el tiempo era súper corto. Pero ustedes vienen con más tiempo. Pueden quedarse mucho más rato. Nosotros con una hora suficiente vamos a subir a la minivan y nos vamos al terminal para irnos rumbo a Medellín. Estoy sudando. Así que nos vamos en la terminal. Bueno chicos, ya estamos acá en el bus. Todavía nos faltan 12 horas. Son las 6 y media de la tarde y llevamos como 7 horas y media en el bus. Acá va a ser una parada para que la gente pueda bajar, ir al baño, comer algo porque es la única parada que va a ser. Y después vamos directo ya para Medellín. Se supone que deberíamos estar llegando entre 6 de la mañana, máximo 7. Así que esperemos que sea así. Y luego veremos si es que nos vamos a Espeñol, a Guatapé o si nos vamos directo al hotel. Bueno chicos, acabamos finalmente de llegar al terminal sur de Medellín. Son exactamente las 6 de la mañana. Un viaje bastante puntual. Nos dijeron que íbamos a llegar a las 6 de la mañana y nos hemos llegado 5 y 5. ¿Cansados? Sí, un poco cansados. Son 19 horas, no es para menos. Pero llegamos con vida, con salud, que es lo importante. Así que nada, ahorita estamos aquí, vamos a averiguar precios de lo que va a ser para irnos al Peñol. Queremos ver si podemos ir hoy día y queremos averiguar si es que hay donde guardan equipaje acá para no cargar con eso. Si no, vamos a ir al hotel y luego ya iremos al Peñol mañana probablemente. Ojalá que se pueda eso hoy día. Igual también queremos averiguar precios sobre pasajes a Pereira porque es nuestro siguiente destino pero todavía dentro de 3 días. Bueno chicos, hasta acá dejamos el día sobre el día de hoy. Espero que les haya gustado la experiencia de cómo es llegar hasta Medellín. Si fue así, espero que me regales un like, suscríbete al canal, activa la campanita para que YouTube nos explique cada vez que realiza un nuevo contenido viajero en el canal. Compártelo con mis amigos, sígueme en las redes que van a aparecer aquí como Jesús García Blog, Facebook, Instagram, TikTok y nos vemos en una siguiente aventura recorriendo ya la ciudad de Medallo, Medellín, la tierra de Pablo de Hogar. Así que nada, no te pierdas en la serie de Colombia que promete y promete. Nos vemos en otro video. Bye, bye.